Bienvenidos a manualidadesconiños.com episodio 862 ¿Cómo hacer una cartuchera de goma eva? Dibuja el contorno de tu caja de lápices en un pedazo de goma eva. Si no tienes tu caja de lápices, puedes utilizar la altura de tus lápices como guía para dibujar un rectángulo en la goma eva. Haz marcas extendiendo hacia los lados. Y recorta. Pega las solapas de los lados. Y luego, pega las solapas de abajo. Da forma a la parte de arriba. Recorta un trozo de goma eva para hacer una hebilla. Pega la goma eva en la parte delantera, pero no en la parte trasera de la cartuchera. Y pega las hebillas superimponiéndolas unas encima de las otras en la parte trasera. Esto formará la hebilla para tu cartuchera. Asegúrate de que tu cartuchera se puede abrir y cerrar. Y luego decora con pegatinas de fieltro o de goma eva. Y también puedes utilizar cuentas para poner el mensaje que quieras. Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado y no te olvides de compartir, comentar, calificar, suscribirte y sigue reciclando. Nos veremos en el próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!